¡Gracias! 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 Sé que tu belleza es la película De ese corazón monocromático Y aunque pueda parecer ridículo No quise marcharme sin decirte lo ¡Ay! Salté de tu tiempo y verás claro Que se puede ser feliz cuando se vive descuadrado Con el tiempo equivocado No hay defecto ni pecado Que no se deje de lado Sé que estoy perdido en la retórica Nunca me he sentido tan estúpido Solo sé decirte que algo mágico Ponen mis estrofas las estruculas ¡Ay! Salté de tu tiempo y verás claro Que se puede ser feliz cuando se vive descuadrado Con el tiempo equivocado No hay defecto ni pecado Que no se deje de lado Sé que te revienta la vecina Que te esté cantando por teléfono Él es que además de ser rítmico Sí Tengo mil errores ortográficos ну, no hay defecto ni pecado ¡Yup! ¡Aplausos! Gracias.